A este resumen semanal de noticias, el primero en vivo de la televisión bombalense. Estamos en la pantalla de Canal 11 porque vamos a llevar a través de los televisores a todos ustedes la mejor información. Todo lo acontecido durante esta semana se encuentra reunido en este programa número 71 de Meridiano 61. De muchísimas cosas vamos a hablar. Tenemos un popurrí de información variado que seguramente te va a interesar. Por ejemplo, se desarrolló la edición 2011 del Bombal Rock donde bandas locales y de la región se hicieron presentes en la plazoleta Bartolomé Mitre. También Meridiano 61 estuvo presente en la presentación de la lista, el lanzamiento oficial del precandidato a presidente comunal Raúl Orpianesi. Allí estuvimos dialogando con también el diputado Luis Rubeo. Por otra parte, hay noticias vinculadas con empresas bombalenses, destacadas. Por ejemplo, la ampliación del nuevo sector de Molino Maro SRL. Ayer, con un acto y un cóctel con autoridades de las diferentes instituciones, se amplió, se inauguró, se conoció este nuevo espacio. Y también Factor, la metalúrgica bombalense, fue noticia esta semana porque recibió la visita de empresarios extranjeros para poder concretar operaciones futuras. Por otra parte, estuvimos en Rosario. Viajamos exclusivamente para formar parte del remate del primer lote de soja. Lo que da simbólicamente el inicio a la comercialización de esta oleaginosa en la campaña 2010-2011. Así sacamos provecho, jugo, muchísima información trajimos porque hablamos con el presidente de la Bolsa, el señor Cristiano Amuchaste. Y también el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación, el señor Julián Domínguez. Y hablamos con el presidente de Federación Agraria, Eduardo Busi. Muchos temas hablamos con estas tres autoridades, con nuestros tres representantes de la República Argentina. También estuvimos cubriendo los accidentes de tránsito que ocurrieron esta semana en Bombal. Uno en el distrito rural de la localidad de Bombal y otro aquí en el ejido urbano. Allí estuvo Meridiano 61, donde también estuvimos, de qué vamos a hablar, es el incendio producido a la vera de la ruta provincial número 14, cercano al cementerio. Allí se prendió un fuego, un lote de soja y también vamos a hablar de todo eso y mucho más. Donde no quisimos estar ausente tampoco fue en la charla sobre violencia de género organizada por el Banco Credit Coop en el recinto, en el Salón de Actos de la Asociación Bomberos Voluntarios de Bombal. Allí estuvimos nuestra notera exclusiva, Lucía Yacinti, cubriendo este evento. Como cada sábado estoy vestido por Internacional Modas, de Raúl y María Rosa Maggi, que en Rivadavia 377 te presenta diferentes propuestas y tendencias para esta temporada otoño-invierno 2011. Miren, qué linda campera, claro, ya se está acercando las bajas temperaturas. Parece que llegó para quedarse el frío, un día totalmente otoñal el de hoy. Vamos a mostrar la remera, miren qué lindo color el amarillo. Para romper con el mito que dicen que el amarillo trae mala suerte, bueno, nosotros lo pusimos aquí para demostrar que esto no es real. Vamos a ver si sucede o no. Vamos a seguir mostrando el jean, miren qué lindo lo que tienen Raúl y María Rosa, que te atienden con toda la onda junto a las chicas en su local de Rivadavia 377. Diferentes modelos y tendencias para hombres y mujeres de todas las edades. Y miren qué zapatillita que tengo hoy y esto viene de Calzados Macelari. 50 años poniendo toda la moda a tus pies, miren qué linda, ¿sí? La zapatilla de Macelari Calzados, zapatería Casa Macelari, Bombal, sucursales en Vigan y Chavás. Todo esto reunido en Meridiano 61. Y acordate que además de informarte con nosotros, también podés jugar. Si te comunicás al 497 752, al 15 66 69 42 o vía mail a meridiano61 arroba hotmail punto com. Dejas tu nombre, tu apellido, tu número de teléfono y participás por tres premios. Dos entradas para participar de Agroactiva 2011. También tenemos para vos, que puede ser tuyo, dos huevos de pascuas increíbles con motivos infantiles de alto bombal que amanece con vos. Y además te podés llevar, como si esto fuera poco, aquí en Meridiano 61, una orden de compras de 60 pesos en carnicería del centro de Juan Carlos Marchioni. Todo esto en Meridiano 61, pero antes de saber, de continuar, de desandar este camino informativo, es el turno de abrir la ventana en Meridiano 61 y saber que la temperatura actual es de 13 grados seis décimas. La humedad alcanza el 98%, la presión 1008 hectopascales y los vientos soplan del este a 14 kilómetros por hora. El cielo está totalmente nublado, lo que va a presagiar que la tarde va a estar fresca, tal vez un tanto lluviosa, pero igual, es una tarde ideal para mirar la televisión. No te muevas de la pantalla de Canal 11, estamos haciendo Meridiano 61. También vamos a hablar del deporte, porque hay mucho que tiene que ver con el deporte. Los deportistas hicieron de todo y van a seguir haciendo durante el próximo fin de semana. No te muevas de la pantalla de Canal 11, acuérdate que estamos donde vos estás. Ya venimos. Abrimos un nuevo bloque de Meridiano 61 conociendo las guardias para este fin de semana. El doctor Horacio Juan es quien estará de guardia y Farmacia Estampela estará de turno durante toda esta semana a partir del mediodía de hoy. Mientras tanto, Daniel Castriccini estará a cargo de la Cooperativa de Provisión de Servicios Telefónicos, Agua Potable y otros servicios públicos de Bombal Limitada. Cambiamos de tema porque el miércoles pasado se desarrolló el remate del primer lote de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario. Allí estuvo Meridiano 61 formando parte de este acontecimiento que marcó simbólicamente el inicio del proceso de comercialización de la oleaginosa de la campaña 2010-2011. El acto estuvo presidido por autoridades del Gobierno Nacional, Provincial y Municipal. Allí también estuvo Meridiano 61 y dialogó con el presidente de la Bolsa de Comercio Rosarínea, Cristiana Muchastegui, el presidente de la Federación Agraria, Eduardo Buzzi, y también el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Nación, Julián Domínguez. ¿Qué cree usted cuál será el escenario que dejará la campaña 2010-2011? Yo creo que es una campaña que va a tener un muy buen desarrollo. Los precios exteriores están traccionando más allá de alguna pequeña variación hacia abajo que puede haber, en estos días lo estamos viviendo. Pero la tendencia es a la recuperación de precios fuertes de los commodities. O sea que yo creo que con la tecnología disponible el productor se va a animar a una campaña importante. Ustedes, su discurso hace referencia a una serie de pedidos y reclamos tanto a las autoridades nacionales como provinciales. ¿Cómo es el diálogo entre ellas y la Bolsa de Comercio? Es un muy buen diálogo, nosotros estamos sugiriendo cosas de sentido común para favorecer el desarrollo de toda la cadena productiva, comercial e industrial y de exportación. Y bueno, el gobierno después decide qué cosas priorice y qué cosas no. Pero realmente hay que reconocer que hay muchas obras ya concretadas y concretándose en la zona. ¿Y puntualmente cuáles son esos pedidos? ¿Los más importantes que cree usted que hay que hacerse ya? Y nosotros, para esta región, lo que necesitamos fundamentalmente es el plan circunvalar. Ya las rutas alrededor de Rosario no van más. Están entrando más de 6.000 camiones por día, con lo cual es insostenible. Y lo que cae hacia ese centro, que es el centro industrial más importante agroindustrial del país, son las rutas que están pendientes de concreción, la autovía de la ruta 33 y 34, ¿no? O sea, son las más importantes. Y la recuperación del ferrocarril como un sistema que tenga un mejor desarrollo que el actual, que está llevando muy pocas cargas, está llevando menos del 10% de las cargas de todo tipo a nivel nacional. ¿Qué lectura hace el discurso a Muchaste y donde pide, si se quiere, la apertura de los mercados durante todo el año? Mire, es un viejo reclamo que el presidente de la Bolsa lo hizo ante la señora presidenta, con la sensatez de reconocer la necesidad del mercado interno, pero lo que esté por fuera de eso, que haya libre operación. Y me parece muy bien que podría reclamar un dirigente de la Bolsa de Rosario, no podría hacer otra cosa como lo hacen los demás presidentes. A mí me parece que esto nos tiene que acercar mirada. Somos parte de un mismo país, pero no representamos los mismos intereses. Todos queremos que a Argentina le vaya bien. Uno desde el comercio, otro los productores, otro el interés general, como tiene la responsabilidad de Estado, tenemos puntos de vista. Y tenemos que, eso no nos tiene que hacer enemistados, esto nos tiene que hacer que caminemos juntos para resolver las dificultades. Y si hay errores, corregirlo, porque de esto se trata. Creo que nadie puede, o es tan rico como para decir, no puedo recibir nada del otro, pero tampoco tan pobre para no tener nada que aportar. Me parece que este proceso dialéctico, que es la esencia de la democracia, un país crece cuando reconoce que hay dificultades para trabajar. Si no, estaríamos muertos, si no, no tendríamos iniciativa, si no, ni el Estado cumpliría su rol, ni los representantes del sector privado con el que es propio. Y bueno, lo bueno es que lo podamos hacer en el marco del respeto, en el marco del sentido de la responsabilidad social que todos tenemos. Y esto me parece que es la nueva Argentina que todos queremos, vivir con las diferencias, que cada uno cumpla su rol, pero con muchísimo respeto. Tras el remate del primer lote de soja, ¿cuál cree usted que será el panorama que dejará la campaña 2010-2011 en cuanto a rindes y precios en el mercado? Rindes vamos a estar ya en los 50 millones de toneladas, y todavía falta terminar este. Creo que vamos a tener un ajuste más positivo. Y los precios están marcando la demanda internacional. Me parece que hay condiciones objetivas para que los cereales sigan valiendo. De hecho, tenemos un 35% más de precios con respecto a la cosecha anterior. Bueno, rindes, hemos tenido algunos rindes mejores de lo que esperábamos para un año de niña en soja de primera. Mucho, muy mal, mucho daño por la sequía y los calores de marzo en soja de segunda. De todos modos, los promedios no son malos. El promedio del que tenga soja de primera y segunda ha tenido, digamos, una cosecha más o menos aceptable, normal, que habrá que esperar todo este aluvión que estamos haciendo desde el hemisferio sur, inyectándole a los mercados, y durante 60 días tal vez el que pueda aguantar tendría que aguantar, porque estamos en precios que están recibiendo los efectos de la cosecha de América Latina. Por lo tanto, hay una cierta baja. Sobreprecios realmente dentro de todo muy aceptables. O sea, el chacarero de 100, 200, 300 hectáreas, muchas veces alquilada, la mayoría de ellas, no está en una crisis terminal, porque los precios internacionales son muy aceptables, son muy interesantes. Entonces, rendimiento casi normal a pesar de un año de niña. Con precios internacionales muy tonificados, no tenemos hoy una crisis profunda. Si tuviésemos precios, digamos, normales para lo que fueron los promedios históricos, hoy la verdad, la mayoría de los chacareros de 200, 300 hectáreas no aguantan ninguno. Tras los discursos, se remató este primer lote de soja, una partida de 26.000 kilos, la cual era producida por Ángel Goujón, de Colonia Elisa de Chaco. El corredor fue la firma Enrique Sen y compañía hacia Siafei, y este lote fue adquirido por agricultores federados argentinos en 3.250 pesos la tonelada. Parte del dinero generado en esta transacción fue donado a un hospital de Chaco. La contracara de este acontecimiento se pudo evidenciar en las afueras del edificio de la Bolsa de Comercio, donde agrupaciones ambientalistas repudiaron este hecho, este remate, ¿sí? Así que allí estuvimos y criticaron el modelo agroexportador. Hablamos con Adriana Arach, miembro de la ONG Conciencias Solidaria, quien expresaba lo siguiente. Adriana, hoy se va a ejecutar el primer remate del lote de soja de la campaña 2010-2011 en la Bolsa de Comercio, y ustedes se reunieron en las inmediaciones de dicha sede para repudiar este hecho, para reclamar. ¿Qué es lo que ustedes quieren manifestar? ¿Por qué se manifiestan? Nos estamos manifestando en contra de este modelo agropecuario, que es un modelo excluyente, contamina con agrotóxicos, contamina el agua, el aire, el suelo, perjudica la salud de los pobladores, se está produciendo nada más en la mayoría de los campos soja transgénica dependiente del glifosato, entonces estamos en contra de todo este modelo. Aparte, cada vez van avanzando más sobre nuestros bosques, derribando árboles, eliminándolos completamente, arrasando la tierra, para expandir lo que es esta soja transgénica, que es a lo que se están dedicando. Esto expulsa a los pueblos originarios de las tierras, se expropian estas tierras, y se afecta la salud con el glifosato, la salud de la población. Por eso también estamos juntando firma para que se extienda el fallo de San Jorge, que prohíbe, en toda la provincia de Santa Fe, que prohíbe fumigar a una distancia no menor de 1.500 metros de las zonas urbanas. ¿Y este petitorio dónde va a ser entregado? Esto va a ser entregado al gobernador de la provincia. En cercanías de la Bolsa de Comercio, un grupo de ambientalistas se reunieron para repudiar este remate diciendo que el modelo agroexportador es sinónimo de contaminación y saque. ¿Usted qué puede decir al respecto? Yo creo que con estos sectores el diálogo no es lo suficientemente fluido y racional que nosotros quisiéramos. En realidad los impactos ambientales han existido en el mundo y es cierto que es un tema que hay que cuidarlo prolijamente. Pero la ciencia ha avanzado mucho y organismos científicos muy avanzados de Europa y Estados Unidos consideran que el uso de los eventos transgénicos puede ser la solución al problema del hambre en el mundo. O sea, al abundar la producción los precios tienden a la baja. Los problemas que estamos viviendo en este momento son faltas de producción que llevan los precios para arriba. O sea que realmente todo lo que es ingeniería genética ha sido ya reconocido en el mundo como un elemento que no es nocivo para el ambiente y menos para las personas humanas y que puede ser una solución para el hambre. En cuanto al complejo de agroquímicos son temas que hay que cuidar, no hay ninguna duda. Pero yo como ingeniero agrónomo le puedo decir que he visto a través del tiempo cómo el impacto sobre los organismos vivos de los productos agroquímicos han bajado en forma impresionante. O sea, la residualidad y la toxicidad están en expresiones mínimas con respecto a lo que podemos haber vivido hace 30 o 40 años. Creo que esa tendencia es la que hay que acentuar y lógicamente cuidar el principal capital que es el suelo. Eso se logra con esto que ha aportado a Precid con la siembra directa y con rotaciones de cultivos. Es el turno de saber quiénes fueron los ganadores de Agro Veterinaria Segueti de esta semana. Perro vikingo de Diego Luna y gato pelo duro de Carlos Cabrera. Agro Veterinaria Segueti, primera en atención, primera en servicios. Recuerden que está planteada la propuesta para el Día del Animal a celebrarse el 29 de abril. Allí pueden dejar en una urna ubicada especialmente para este hecho dibujitos que van realizando los chicos. Lo vamos a mostrar a continuación, después más tarde, para que vean los dibujos que ya hicieron algunos de los chicos. Se van a poder ganar un premio quien confeccionó el dibujo y también, por cierto, un premio para el animal. Cambiamos de tema ahora porque anoche Molino Maro SRL inauguró una ampliación de la planta productora de harina. Esto le va a permitir a la empresa producir el doble de lo que venía haciendo hasta el momento. El socio gerente de la firma, Hernán Scuriati, habló ante Melidiano 61. Hernán, como demostraban en los discursos, una alegría y una emoción muy grande para la familia Scuriati con esta nueva ampliación de Molino Maro SRL. ¿Qué significa para ustedes? ¿Qué es esta nueva ampliación? ¿En qué consiste? La verdad, Santi, para nosotros es un logro muy importante porque ya nos alcanzábamos con la demanda que teníamos de nuestros vendedores, el cual no llegábamos a cubrir la demanda de harina. Así que, bueno, se evaluó la ampliación, es otra línea que trabaja en forma paralela, indistinta, y, bueno, a apuntar a otros mercados y a sacar otro tipo de harinas. En estos momentos estamos con harina 3.0 y 4.0 y la idea es arrancar con algún tipo de premezclas, otras alternativas. Además, le va a permitir manejar y producir otro número, pero otra cantidad de kilos. ¿De cuánto estamos hablando? Exactamente, Santi. Actualmente estamos moliendo 40 toneladas de trigo diarias y con esta nueva línea nos vamos alrededor de las 100 toneladas de trigo diarias. ¿Esto demandó una inversión muy grande para la empresa, para la familia? Sí, la verdad que es un esfuerzo muy, muy importante, más en el momento en que estamos en el país, ¿no? debido a la inflación y el incremento de los productos día a día. ¿Y van a tener que incrementar el número de empleados o con los que tienen por el momento se pueden llegar a arreglar y suplir las necesidades? Incorporamos dos nuevos empleados, ya están trabajando, uno es en la parte de laboratorio y otro chico para cubrir el turno, que ayude a cubrir en el turno. Y para inaugurar y conocer esta nueva ampliación, un acto con tus familiares y amigos, autoridades, muchas personas reunidas hoy en el Molino. Sí, la verdad que nos debíamos esta invitación a nuestra empresa, porque allá en los comienzos del año 2009, cuando arrancamos, fue todo muy rápido, arrancó la cosecha gruesa y no pudimos hacer nada. Entonces, decidimos invitar a los que, directo o indirectamente, pusieron su granito de arena en formar Molino Maro. Y en el afán de seguir creciendo, Hernán, ¿tienen pensado desarrollar algún nuevo proyecto? Sí, a corto plazo es darle valor agregado al afrechillo. O sea, la idea es empezar a hacer algo de alimentos balanceados, ya que disponemos de mucha producción propia de maíz y la verdad que vemos que es un mercado muy tentador y vemos que un futuro muy posible en el tema de consumo hacia las personas, con respecto a los animales. Agradecemos la invitación del Molino Maro SRL que también está participando de la Feria Internacional de Alimentación en Rosario. Así que vamos a tener la próxima semana imágenes del stand de lo que realizó esta empresa bombalense Enfiar 2011. También donde estuvimos palpitando lo que sucedió el fin de semana fue la plazoleta Bartolomé Mitre en el Bombal Rock 2011. Una jornada a puro rock se vivió el domingo pasado. Seis grupos musicales participaron de este bombal rock organizado por la Secretaría de Cultura de la Comuna de Bombal. El acontecimiento comenzó por la tarde y hasta el anochecer personas de diferentes edades se acercaron a la plazoleta a disfrutar de los músicos locales y de la región. En la ocasión participó La Gallega de Máximo Paz el grupo Agor de Vigan Rock Hysteria de Sargento Cabral que déjenme contarles una novedad con respecto a este grupo. Es una banda compuesta por seis mujeres y un varón. Otro conjunto que participó de Sargento Cabral fue el llamado La Bodega y los bombalenses también Guillermo Farina hicieron de la suya y también los hermanos Rodrigo y Ladislao Tibaldi junto a Ignacio Nachi Escampino y Guillermo Morales. El servicio de Buffet estuvo organizado y a beneficio del Bombal Juniors Club y en la oportunidad se sortearon diferentes premios. Más adelante vamos a poder ver la participación de los bombalenses antes de irnos a una tanda vamos a ver cómo actuaron los chicos de la localidad de Bombal. Pero también lo que hicimos en esta tarde a Puro Rock en la plazoleta fue hablar con los grupos perdón con el público con algunos espectadores y nos decían lo siguiente Estoy cansada que me digan lo que tengo que hacer Estoy cansada que me vengan las retras Yo no comprendo las razones disfrutando de una tarde de rock ¿Cómo la estás pasando? Bárbaro todo muy lindo sí ¿Tuviste a ver a alguien en particular? ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué fue lo que más te gustó? Vengo a ver a mi hermano obvio no todo muy lindo llegamos con la banda que tocaba anterior de la chica y la chica todo lindo en familia una tarde linda ¿no? Hermoso el día la verdad y le pegaron Nacho ¿Qué tal acá? ¿Cómo la estás pasando en esta tarde rockera en la plazoleta? Muy bueno salió un lindo día y hay buenas bandas así que la estamos pasando bien acá con los chicos ¿Con quién viniste a pasar esta tarde? Vine con Elian, Ramiro Lautaro y Francisco ¿Con amigos? ¿Buena música? Sí, buena música a mí me gusta el rock buena música Bueno, muy linda una tarde la verdad que tocó una tarde muy hermosa así que mejor para disfrutarla lástima que poca gente de Bombal la verdad que no sé si asusta un poco el ruido o qué pero hubiera sido más grato que haya más gente para que disfruten qué sé yo ya que hay una oportunidad de tener algo así que la gente disfrute las cosas que dan Diferentes estilos hoy en esta tarde en la plazoleta ¿no? Sí ¿Qué fue lo que más te gustó? No, hasta ahora todo hay un grupo de Big Gun que es muy bueno y bueno, todavía faltan más grupos Seguimos recorriendo el camino informativo planteado en Meridiano 61 a través de la pantalla de Canal 11 y ahora conocemos placas que vienen de la mano de la comuna de Bombal en este caso tiene que ver con los autos clásicos porque el 21 de abril comenzará la tercera vuelta de Santa Fe histórica organizada por la subcomisión de autos clásicos y el Jockey Club de Venado Tuerto la misma será protagonizada por unos 30 vehículos antiguos que unirán Venado Tuerto con Reconquista la placa dice 20 pero hoy ya me confirmaron que serán unos 30 vehículos las reliquias automovilísticas estarán en Bombal el viernes 22 al mediodía y podrán apreciarse alrededor de la plaza central los pilotos serán recibidos con un almuerzo organizado por la comuna de Bombal entre los vehículos se destacan los Mercury Fiat 1500 Torino y las Coupés Ford y Chevrolet que se usaban entre 1935 y los años 70 cambiamos de tema porque la comuna de Bombal y la cooperativa de servicios telefónicos agua potable y otros servicios notifican a la población que se encuentra abierto el libro de oposiciones para que los vecinos que no deseen que se ejecute la obra de desagües cloacales domiciliarios se manifiesten expresamente la vigencia del registro es de 10 días corridos desde la redacción de la notificación efectuada el pasado 14 de abril así que aquellos que quieran firmar el libro de oposiciones deben acercarse al edificio comunal la gente se comunica con nosotros al 497752 al 1566 6942 o a meridianos61 arroba hotmail.com para jugar tres premios que tengo en estos tres sobres de colores dos entradas para ir a la agroactiva 2011 también tenemos para vos premios sorpresas como puede ser hoy aquí en Meridiano dos huevos de pascua hermosos grandes de alto bombal que amanece con vos y además una orden de compras de carnicería del centro de Juan Carlos Marchioni se comunicaba con nosotros vía facebook Silvana Zugliano y quería expresar de parte de su padre Víctor Zugliano agradecer a todas las personas de bombal que desinteresadamente viajaron a la ciudad de Rosario para donar sangre esto permitió llevar adelante su tratamiento el agradecimiento también para todo el personal del Sanco Bombal especialmente al doctor Luis María Gobato dice muchas gracias Silvana Zugliano de parte de su padre Víctor nos vamos a ir a una tanda pero antes les cuento que en el próximo blonque aquí en vivo Miguel Ángel Salvucci el juez de paz de la localidad de Bombal quien va a fiscalizar el sorteo en el cual va a determinarse el orden en el que van a estar en vivo los precandidatos a presidente comunal de Bombal quedan cuatro sábados antes de la selección en realidad cinco pero el 21 de mayo por veda política no van a poder hablar los precandidatos pero sí los cuatro sábados venideros por eso para ser totalmente equilibrados imparciales en la distribución de la presencia de los precandidatos aquí vamos a hacer el sorteo en vivo junto a Miguel Ángel Salvucci tras la tanda que comienza ahora y aquí estamos junto a Miguel Ángel Salvucci el juez comunal de Bombal para efectuar el sorteo en el cual van a estar van a ser entrevistados los diferentes precandidatos a presidentes comunales le vamos a explicar a la gente cómo es la temática en los cuatro sábados venideros cada sábado va a venir un precandidato diferente a cada uno de ellos se le va a otorgar 15 minutos para hablar con nosotros y hablarle por cierto a la población de Bombal esto va a ser entonces el sábado 23 de abril el 30 de abril el 7 de mayo y el 14 de mayo para hacerlo equitativamente para saber qué día van a venir cada uno vamos a determinarle una bolilla a cada uno de ellos la disposición de las mismas se va a hacer por orden alfabético la bolilla número 1 le corresponde a María Inés Amichetti alfabéticamente teniendo en cuenta el apellido la número 2 a Calela Sara la número 3 a Fallos Gustavo y la número 4 a Orpianessi Raúl por eso ahora dejo en manos del juez comunal Miguel Ángel Salgucci que le decimos buenos días formalmente sí buenos días buenos días cómo estás Chango bien 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 bueno vamos a mostrar las bolillas para corroborar que están sí bueno él las va a mostrar en pantalla la número 1 la número 1 perfecto adentro seguimos mostrando la número 2 bien seguimos con más la número 3 perfecto y era la número 4 la última muy bien entonces están las 4 bolillas cerramos el bolillero para ver quién va a venir en primera medida el sábado 23 de abril aprovechamos la ocasión para agradecerle a la Asociación Bomberos Voluntarios de Bombal por cedernos el bolillero Miguel cuando quieras quien va a estar quien va a ser entrevistado el próximo sábado es el precandidato a presidente comunal que le corresponde la siguiente bolilla ahí está la mostramos allí por favor el primer candidato es el número 3 entonces le corresponde a Fallos Gustavo es quien va a estar el sábado próximo el 23 de abril Fallos Gustavo ahí estamos corroborando Miguel muy bien seguimos revolvemos quien va a estar el sábado 30 de abril ahora bien ha caído una bolilla sale del bolillero y es el número el número 1 entonces el sábado 30 de abril Amichetti María Inés si perfecto muy bien seguimos a ver quien va a estar otro sábado el 7 de mayo vamos a ver quien va a estar el 7 de mayo el sábado aquí en Meridiano 61 el precandidato a presidente comunal que le corresponde la bolilla número 4 4 perfecto vamos a compartir en pantalla ahora ahí está es la correspondiente Aor Pianessi Raúl y por ende tiene que salir ahora la bolilla número 1 como habíamos mostrado con anterioridad la perdón la 2 la que corresponde a Calela Sara la mostramos entonces para corroborar Sara Calela va a estar el sábado 14 de mayo muchísimas gracias Miguel por oficiar este sorteo para ver para hacer todo legal muchas gracias por estar aquí en Meridiano 61 y ahora vamos a ver en pantalla cómo quedó entonces a través de una placa la nómina perdón el orden en el cual van a ser entrevistados los diferentes precandidatos a presidente comunal el 23 de abril el próximo sábado Gustavo Fallos el 30 de abril Amichetti María Inés el 7 de mayo Orpianessi Raúl y finalmente el 14 de mayo Sara Calela esto ha sido todo fiscalizado por el juez comunal Miguel Ángel Salbucci a quien le agradecemos su presencia nuevamente gracias y te dejamos ir ahora que vayas a comer pero antes les presento a ustedes ya que estamos hablando de política lo que sucedió anoche que el precandidato a presidente comunal Raúl Orpianessi presentó su lista allí estuvieron presentes diferentes militantes del partido subjusticialista y recibió el apoyo de diferentes miembros del Frente Santa Fe para Todos entre ellos el diputado provincial Luis Rueo Luis acompañando al compañero Raúl Orpianessi en su lanzamiento en la campaña y usted buscando su nueva reelección en la Cámara de Diputados ¿por qué quiere volver a ser diputado? ¿qué falta hacer en la provincia de Santa Fe para usted? Bueno, en principio sí, acompañándolo al compañero Orpianessi que es un compañero que hace muchísimo tiempo que viene trabajando conjuntamente con nosotros en el espacio que conduce el diputado Rossi así que para mí es un gusto poder estar en la localidad y acompañándolo así como él tantas veces nos ha acompañado a nosotros en segunda instancia lo que usted me plantea por qué quiero volver a ser al legislador es porque quiero participar acompañándolo al seguro gobernador que nosotros entendemos va a ser el compañero Agustín desde la Cámara de Diputados de la provincia convirtiéndome en uno de los brazos legislativos que permita de que Rossi tenga todas las herramientas en su mano que le permitan hacer las transformaciones para que Santa Fe se incorpore al proyecto nacional Usted dice y asevera que Rossi va a ser el próximo gobernador de Santa Fe hace tres años atrás la relación de Rossi con los Santa Fe era un poco tensa ¿Usted cree que eso cambió? Mire, yo lo primero que debo decir a usted que hay un gran reconocimiento a las políticas que el gobierno nacional viene expresando y a la figura de la presidenta Cristina Fernández por ende Rossi es un hombre que está muy vinculado y estrechamente relacionado con el gobierno nacional En su discurso expresado en los presentes Usted se encargó de recalcar las obras que efectuó el Frente para la Victoria en la provincia de Santa Fe y por otra parte también criticó el nuevo sistema electoral hecho por el gobierno de Hermes Biner ¿Por qué? Bueno, mire en principio porque creo que el gobierno provincial le miente a los santafesinos cuando dice que Santa Fe es discriminada por eso yo hice un reconto de las obras nacionales en la provincia que son financiadas por recursos que provee el Estado Federal que provee el gobierno nacional y en segundo término porque me parece que haber modificado el régimen electoral una vez que ya estaba lanzado el cronograma electoral o sea nosotros en Santa Fe sabíamos cuándo escribíamos la lista de qué manera íbamos en qué día íbamos a votar y no sabíamos con qué sistema electoral hacerlo y creo que eso fue hecho desprofeso que no fue una casualidad y además se le mienta a los santafesinos cuando dice que es una boleta que va a generar un mayor nivel de transparencia por el contrario sobre todo en grandes sectores de la población santafesina está generando una gran confusión entonces no garantiza la participación por el contrario excluya sectores de la población y además da por sentado mejoras en el sistema electoral que para mí son en contrario no se puede decir que se termina con la lista sábana cuando usted en la lista por ejemplo de diputados de frente para la victoria usted se va a encontrar con mi cara y con el nombre de los segundos y terceros diputados que me acompañan los 25 restantes no los va a ver entonces esto no garantiza transparencia Raúl hoy el lanzamiento formal de tu fórmula en Bomballa acompañado de otros candidatos Rubeo también Pepe López muchas cosas presentes y se conjugan muchas cosas hoy también en tu cumpleaños un día especial ¿no? Sí, la verdad que sí esto es el cumpleaños mirá sí, un poco lo busqué porque nada que ver yo empecé a buscar para mitad de abril y cuando veo 15 de abril viernes bueno justo íbamos a ser algo más grande digamos en el salón del esportivo pero por lo económico no se hizo y bueno el amargura un poquito lo de Agustín porque en realidad no vino porque se le complicó porque yo sé que él venía se había anunciado la presencia de Agustín Rossi como precandidato gobernador y por qué no pudo estar ¿él se dio a conocer los motivos? porque sí, si el Luisito dijo algo porque Tomada viajaba con Cristina Fernández a México al no viajar a Cristina ellos le venían reclamando al ministro Tomada que venga a Santa Fe por los problemas que hay con Figori con Empresa no sé y entonces bueno creo que Guayama es menos importante que Tomada ¿no es cierto? pero bueno yo creo que lo vamos a traer y bueno lo lindo porque esto estoy tranquilo porque yo no hice nada solo no pasé encima de nadie todo se fue manejando con el secretario Rossi con el secretario de la de la agricultura familiar que está con Julio Domínguez o sea todo todo y bueno estaba todo manejado por ellos que Agustín venía pero bueno no pudo venir Raúl otra vez precandidato ¿por qué querés ser otra vez candidato a presidente comunal de Bombal? vos me preguntás ¿por qué precandidato de nuevo? ¿por qué querés ser candidato? bueno porque sea precandidato porque bueno porque no hubo un arreglo digamos con otros compañeros que esperemos que después del 22 nos pongamos a trabajar juntos sea cual fuese el resultado mío por ejemplo yo estoy dispuesto a trabajar tanto si gano como si somos minoría no hay ningún problema y lo otro bueno porque vos sabés que ya hace unos cuantos años que yo estuve trabajando en el 2007 yo creo que se hizo un trabajo que la gente quería un cambio y bueno después bueno por cosas que ya más o menos sabemos no tengo ningún problema con Gustavo la relación es excelentísima a lo mejor no son las ideas iguales y una cosa que habíamos hablado que se podía hacer juntos no la pudimos hacer entonces bueno o sea hay que digamos para poder llegar a la comuna hay que hacer todo esto o sea hacer la interna y después bueno si tenemos la suerte de ganar llegar como presidente de la comuna o digamos en la minoría que igual yo no tengo hambre de sillón te digo que me gustaría trabajar que me dejen trabajar para que se vea y para que yo esté a digamos como te puedo decir en pago a todos estos años que yo lo hago con muchos sacrificios el tema teléfono el tema auto tiempo bueno eso me gustaría que me dejen trabajar para eso que hacerle ver a la gente que los contactos que uno tiene sirven para ayudar a un mal gracias no gracias a vos Santiago y un saludo para toda la gente de Bombal y bueno que el 22 nos apoyen por supuesto que todos queremos ganar cuando estamos honestos pero bueno si no ganamos lo mismo son las vías de comunicación para jugar y contactarte con nosotros dale deja tu nombre tu apellido y tu número de teléfono que tres premios increíbles pueden ser tuyos seguimos hablando de política en este caso la entrega de un subsidio a dos instituciones de la localidad de Bombal el otorgamiento se efectuó en un despacho comunal por parte del senador provincial Héctor Aquino quien forma parte del frente progresista cívico y social Héctor otra vez en Bombal en este caso cuáles son los motivos que lo traen a la localidad bueno primero una visita obligada a pasar a saludar a Gustavo y una reunión que el mismo presidente de la comuna hizo con dos instituciones una el centro de jubilado otra gente de club esportivo que vinimos a entregarle dos subsidios ayudas económicas que eran dos compromisos que personalmente había asumido tiempo atrás y que hoy se terminaron de cumplir Héctor en otra oportunidad nos contabas que se va a desarrollar una capacitación para los votantes es decir para tener noción de lo que va a suceder con el nuevo sistema electoral de boleta única esas capacitaciones van a llegar a todas las localidades de la provincia y van a ser abiertas a toda la comunidad si la intención es que lleguen a todas las comunidades de toda la provincia me voy a encargar de hacerlo por lo menos en las localidades del departamento ya están a disposición de toda la gente en internet es más hoy a partir de las 6 y media de la tarde estamos hablando del día martes a partir de 18.30 están en internet todas las boletas con las ubicaciones y el tamaño justo de lo que va a ser el voto ahora nosotros estamos diseñando una boleta para simular esta votación en cada una de las localidades del departamento abierta a la gente pero también vamos a tratar de llegar puerta a puerta para poder informarles bien cómo se va a desarrollar este nuevo sistema electoral que el único inconveniente que tiene este sistema electoral es que todos nosotros estamos acostumbrados a votar como antes porque si nosotros nunca hubiésemos votado y esta sería nuestra primera elección sería mucho más fácil no es inconveniente para nada elegir entre muchas fotos o muchos nombres al que queremos votar marcándolo con una cruz es decir es muy sencillo sobre este tema sobre el sistema electoral sobre el nuevo planteado por el gobierno provincial de Santa Fe vamos a mostrar al finalizar el programa un proyecto hecho mandado por la Escuela de Enseñanza Media número 246 en conjunto con la EMPA número 1283 y en un próximo programa también en Meridiano 61 vamos a realizar un simulacro de votación con las urnas y con las boletas correspondientes las que van a poder ver tanto el 22 de mayo como el 24 de julio vamos a hablar del deporte ahora porque los deportistas bombarenses hicieron de las suyas durante el fin de semana pasado el domingo más precisamente se que el desi fue de la partida de la segunda fecha del turismo santafesino la misma se disputó en San Jorge con su four escort alcanzó el noveno lugar en la serie y el décimo puesto en la final estos resultados lo colocan en el octavo lugar en la tabla general del campeonato la próxima carrera será en Rafaela el primero de mayo con respecto con respecto al karting sonal hubo participación de pequeños bombalenses las jóvenes promesas locales Tomás Mayotto a quien vemos en pantalla se alistó en el torneo de la zona centro-oeste en Aceval corriendo en la categoría 50 escuela con respecto a su rendimiento podemos decir que hizo mejor tiempo en la prueba clasificó segundo y alcanzó el tercer lugar en la serie y se adueñó del tercer puesto en la final por otra parte Matías Gubier ahora sí compitió en el mismo lugar en Aceval pero por haber poca cantidad de karting en la categoría que él está acostumbrado a correr debió formar parte de una superior la Super Promo en la serie clasificatoria general llegó cuarto pero se le adjudicó el primer puesto dentro de los de su categoría que es la 125 Promocional Junior los ciclistas hicieron de la suya como vemos en pantalla el sábado 9 de abril Julián Tarandetti Luis María Meraz y Juan Riquelme viajaron hasta San Lorenzo para integrar la quinta fecha de Rural Bike el trayecto fue de 60 kilómetros Luis María lo completó Luis María Meraz lo completó al igual que Julián Tarandetti pero este último sufrió una caída y rápidamente se reincorporó y siguió camino pero Juan Riquelme a los 45 kilómetros pinchó goma y debió abandonar la competencia por otra parte otros tres ciclistas estuvieron en Alcorta en un cicloturismo se trata de Alicia Esperandío Héctor Peralta y su esposa Alicia Azarello ellos recorrieron 42 kilómetros partiendo desde la estación de trenes de dicha localidad en este acontecimiento a beneficio del merendero Taller del Corazón de Alcorta tenemos más información de ciclista Luis María Meraz y Héctor Peralta participarán mañana los que están ahora por el momento confirmados en un mountain bike a desarrollarse en Carcaraña la concentración será en el parque Sarmiento y esto fue lo que nos dejaron los deportistas bombalenses algunos de ellos y ahora vamos a ver la agenda deportiva lo que va a suceder a partir de las 13 y 30 en 27 minutos aproximadamente va a comenzar el fútbol infantil la fecha a jugarse en esportivo de Álvarez a las 13 y 30 horas esportivo bombal viaja allí las inferiores canarias jugarán la cuarta quinta sexta y séptima división al igual que los cebollitas de la 2004 2005 y 2006 mañana karting en bombal la final la fecha coronación en el cartódromo Kakurossi a partir de las 14 y 30 horas se va a comenzar con la etapa de clasificación luego las series y finalmente la carrera final la que nos va a dar el primer campeón de este torneo de apertura de karting las pruebas van a ser por la mañana fútbol mayor mañana esportivo bombal enfrentará como visitante a firmar Fóbala a las 14 horas jugará la segunda división y a las 16 la primera con respecto al hockey es preciso decir que el miércoles 20 el bombal junior club viajará a independiente de Vigan para enfrentar al plantel femenino de dicho club a las 19 y 30 horas van a jugar las dos categorías la sexta y la primera el tenis va a resurgir otra vez en esportivo el miércoles 20 de abril a las 14 y 30 comienzan las clases para niños y adultos en la institución canaria va a estar a cargo del profesor Roberto Morelli de Chavás se dictarán clases grupales y clases personalizadas informes e inscripción en la mutual de Moreno y Juan de Garay con respecto al fútbol la semana pasada hablábamos y muchos habló en esta semana también en Depor Nuestro el otro programa deportivo de Bombal sobre el tema Benítez ese jugador que jugó para Estrella del Sur de Acebal y generó un reclamo por parte de Esportivo por estar mal hecha su habilitación ayer hablamos con el presidente de la Liga Deportiva del Sur la producción se comunicó con Alberto Pesaola quien comunicó que el martes próximo el Tribunal de Disciplina va a dictar el fallo para saber si finalmente los puntos van a quedar para Estrella de Acebal si se va a sancionar al club si se va a sancionar al jugador o los puntos van a ser de Esportivo el martes se va a conocer el dictamen de parte del Tribunal de Disciplina con respecto al denominado caso Domínguez bueno a Benítez perdón me quedó Domínguez de la Bolsa de Comercio ahora es el turno de hacer una nueva atando un nuevo alto en el camino pero antes les cuento la propuesta ya está planteada el concurso de Agro Veterinaria Segueti junto a Meridiano 61 el viernes 29 de abril podes venir a visitar Agro Veterinaria Segueti y traer de ahora en adelante un dibujito aquel dibujo adulto o niño quien quiera puede dibujar a su mascota o algún animalito y va a participar el 30 de abril un móvil se va a plantear en Agro Veterinaria Segueti para conocer los ganadores no se va a calificar aquel mejor o peor dibujo sino no se va a calificar la calidad del dibujante sino que se va a sacar por sorteo uno de los dibujos que manden Agro Veterinaria Segueti en San Martín 101 ya ha llegado dibujitos a la veterinaria y vamos a compartirlos ahora en pantalla bien ahí los chicos algunos se animaron este es mi perra Tila hecho por Trinidad Sabatini también tenemos otro realizado por Rocío Melatini ahí está que dibujó a sus tres perritas ahí abajo muy bien Rocío Melatini dibujó a Rita a Elitelma y bueno no alcanzaba a leer el restante y Tiago Sabatini también mandó a su canario Pepe así que los chicos se empiezan a animar y queremos que todos jueguen con Agro Veterinaria Segueti y Meridiano 61 seguí comunicándote porque hoy hay tres premios que pueden ser tuyos nos vamos a una tanda y enseguida volvemos con mucha más Meridiano 61 Catarini Viajes y Turismo comunica que para el próximo viernes 22 de abril organizará un viaje para presenciar el Via Crucis del Padre Ignacio los interesados deben inscribirse al teléfono 497-118 o en sus oficinas de López 340 desde tres perspectivas diferentes se trató el tema la violencia de género en la charla de debate organizada por el Banco Credit Cop sucursal Bombal allí estuvo Meridiano 61 más precisamente la notera Lucía Giacinti quien habló con la psicóloga Georgina Babini Auspicia este segmento Farmacia y Laboratorio Juan Casi medio siglo de responsabilidad y confianza avala nuestra trayectoria Envíos a domicilio 497-052 Georgina contanos cuál es el objetivo de esta charla Bueno el objetivo de esta charla es justamente tratar sobre uno de los problemas más acuciantes de nuestro siglo XXI que es la violencia de género Bueno hoy en día es frecuente escuchar en los medios de comunicación que las mujeres denuncian los maltratos y abusos que reciben ¿esto pasa también en la región? Sí pasa en la región justamente la denuncia de los maltratos que reciben generalmente está relacionado con la violencia física hay muchos más que están relacionados que es la más yo diría la más común y la más oculta que es la violencia psíquica que justamente no se denuncia porque no se puede detectar porque no tiene marcas físicas pero si deja terribles marcas psíquicas y eso lo podemos encontrar no solamente en la cuestión de mujer sino en cuestiones laborales educativas etcétera Bueno ¿cómo va a ser abordado este tema de violencia de género? Bueno esta noche lo vamos a abordar lamentablemente faltó una de las chicas que es trabajadora social que bueno llevaba a la práctica un caso pero lo vamos a abordar yo voy a explicar un poquito en general lo que es la violencia de género las características las fases de esta violencia de género que realmente tenemos que conocerla los mitos que son las justificaciones que a veces se da sobre el poder del hombre sobre la mujer y después va un doctor que va a hablar desde su área desde las consultas que llegan un doctor de firmat que va a hablar sobre las consultas que llegan a su consultorio respecto a este tema y después no sé el cargo que tiene pero es perteneciente a la policía que ha trabajado en todo lo que se refiere en lo legal a la justamente la violencia de género han aumentado los casos de violencia de género se puede decir que luego del rol protagónico que ha asumido la mujer en esta sociedad yo creo que históricamente la mujer trató de defender un lugar trató de ser trató de tener una identidad en esta sociedad el hombre históricamente fue el dueño más bien de la fortaleza del poder las luchas empezaron hace mucho tiempo en este momento recién en esta zona en este mundo occidental porque el mundo oriental todavía se ve la sumisión de la mujer pero ha logrado muchos avances y ocupar lugares en todas las áreas sociales políticas económicas carnicería y roticería san cayetano de matías marquioni y marina bonifaci comunican que para la vigilia de semana santa elaborarán productos especiales es decir comida de vigilia en carnicería y roticería san cayetano de matías marquioni y marina bonifaci esta semana la metalúrgica factor recibió la visita de empresarios extranjeros ellos recorrieron dicha fábrica y además se reunieron con los propietarios de la misma para concretar operaciones futuras factor contó con la visita de empresarios extranjeros y contanos Hernán cuáles fueron los motivos que hicieron que estos empresarios estén aquí hoy recorriendo la fábrica los empresarios hicieron una devolución de visita de las que nosotros veníamos haciendo durante tres años más que nada para conocer las instalaciones para conocernos a nosotros para conocer la familia si bien no vinieron exclusivamente a visitarnos a nosotros estuvieron en dos empresas más de la región y aparte para hablar de negocios por supuesto de posibles operaciones futuras y conocer la forma de trabajo la maquinaria ¿de qué países llegaron y a qué se dedican las empresas que ellos representan? vinieron de Estados Unidos que es nuestro distribuidor y de Australia que es una empresa que pertenece al grupo de esta gente de Estados Unidos para hablar de diferentes son diferentes mercados y para hablar de diferentes productos El año pasado ya hicimos una nota cuando Factor exportó por primera vez ¿cuáles son los productos que llegan a otros países que ustedes fabrican aquí en Bombal? El producto la vedette sería la caja la caja para cabezales maiceros específicamente para los equipos Yondir o tipo Yondir que esas se venden en Estados Unidos y actualmente se están haciendo negociaciones con empresas de Brasil en la caja para cabezales maiceros La caja de cuchilla que es otro producto que fabricamos también se está se están haciendo ensayos en Brasil pero esa no es para el mercado de Estados Unidos Después bueno se habló de otro tipo de productos porque como ellos no conocían la fábrica y no sabían no tenían una idea más amplia de lo que nosotros fabricábamos salieron otro tipo de justamente de productos como engranajes eje un producto la posibilidad de desarrollar productos en conjunto para el mercado australiano y el de Estados Unidos ¿Qué es lo que los seduce a ellos de factor? ¿Qué es lo que lo atrae más? ¿O los productos argentinos? Claro qué pregunta complicada la seducción de factor yo creo que yo creo que les seduce no de factor exclusivamente sino de de la Argentina en sí la calidad de productos ellos manifestaban su sorpresa o su asombro perdón y la admiración por la forma que se trabaja son productos todo lo que tenga que ver hoy por hoy con la maquinaria agrícola y las partes para maquinaria agrícola se ha desarrollado mucho Argentina y ellos lo están apreciando y lo están valorando apreciaron la calidad y sin duda que el precio o sea comparado con China estamos muy lejos todavía pero comparado con el mercado americano estamos muy bien en precio Muchísimas gracias y antes de cerrar la nota queremos preguntarte algo más ¿Cómo se la arregla la gente de factor con el tema del idioma? ¿Qué problema? Le debemos agradecer a Jime que se acercó a factor para ayudarnos y mucho con el idioma y cuando yo voy a Estados Unidos tenemos un intérprete no propio sino del consulado argentino nos entrega un intérprete para poder conversar y negociar con ellos Estamos transitando la última semana de la cuaresma previo a las Pascuas por eso la Parroquia Santo Domingo de Guzmán quiere compartir la siguiente placa informativa Vemos ahora en pantalla el programa para esta Semana Santa mañana domingo 17 de abril a las 10 horas será la Misa de Ramos por otra parte la Misa del Audes se desarrollará los días lunes martes y miércoles a las 7 de la mañana el Jueves Santo habrá Misa a las 10 de la mañana y el Viernes Santo comenzará el día con la procesión a la Capilla de Garrofé a las 7 de la mañana por la tarde a las 15 habrá una celebración de la Pasión y el Vía Crucis por las calles de Bombal pidiendo por la vida a las 20 horas si llueve el Viernes Santo tanto la procesión como el Vía Crucis se hará dentro de la parroquia dentro del templo y el Sábado Santo tendrá lugar la Vigilia Pascual a las 19 horas esta fiesta estas cuaresmas las Pascuas cerrarán con la misa a las 10 de la mañana el domingo próximo también tenemos otra información de la parroquia Santo Domingo de Guzmán que comunica que habrá una misa en honor a San Expedito el martes 19 de abril a las 7 de la mañana seguimos con mucha más información ahora cambiamos de tema ya les cuento que estamos hablando ah estuvimos en la bolsa de comercio de Rosario y no solamente hablamos del remate de este lote de soja sino que también con él con el presidente de Federación Agraria con este titular hablamos sobre otros temas cómo está el sector agropecuario y cómo va el escenario de las elecciones 2011 se ha hablado mucho en estos momentos en estos últimos tiempos de una cierta ruptura entre los integrantes de la mesa de enlace ¿qué nos puede decir al respecto? eso eso es un bueno ha habido polémicas sí ha habido diferencias sí pero no ruptura o sea la ruptura no hay margen para ruptura porque el mandato de la mayoría de los productores es que la mesa de enlace continúe trabajando que sigamos operando sigamos como reserva y como custodia en caso de que haya una agresión y la mesa de enlace es eso es la reserva por la duda que haya otra 125 por la duda que haya una agresión en los productores pero ahora nos cuesta formular cosas conjuntos eso no es fácil nos cuesta mucho de todo modo la mesa de enlace está y también está la autonomía de las entidades de productores nosotros decimos bueno a ver vamos a ir a ver un ministro y vamos a verlo el ministro cuál es el problema no hace falta ir a pedirle permiso a la mesa de enlace porque tenemos que tratar de resolver los problemas de nuestra gente en eso no podemos quedarnos quietos pero la mesa de enlace continúa y goza de buena salud esas diferencias tienen que ver en algún momento porque estamos en un escenario político y tal vez algunos tienen que tomar decisiones o se quieren encolumnar con algún otro candidato o no es así hasta ahora eso no apareció hasta ahora eso concretamente no apareció la diferencia tiene que ver con el problema de los intereses que se representan algunos dicen libre mercado y nosotros decimos no libre mercado no intervención pero intervención virtuosa intervención con inteligencia algunos dicen bueno eliminación de retenciones pero no hay ninguna fuerza política que vaya a eliminar la retención entonces decimos bueno empecemos por segmentarle saquémosle las retenciones retenciones cero a los productores de 1500 a 2000 toneladas o sea a los productores chicos o medianos a eso que decíamos que están en riesgo por eso acá para que los productores se salven hay que eliminar las retenciones pero hay que dejársela a los puestos de siembra a los puestos de siembra sí dejarles las retenciones y sacársela a los de carne y hueso a los de vigana a los de alcorta a los de bomba les digo a muchos productores que si nos sacan las retenciones perfectamente podemos ser viables podemos hacer un plan de reconversión podemos avanzar hacia la actividad porcina ahora en eso entonces se necesita una política chanchera y entonces cómo se resuelve el problema es donde a veces hay diferencia en la mesa de enlace pero por los intereses que representamos ¿está? es más fácil estar todo en contra como estuvimos con la 125 eso es más fácil Federación Agraria y más precisamente Eduardo Busi ¿se va a pronunciar a favor de algún candidato a gobernador en este caso a senador a diputado o a presidente? nos vamos a pronunciar por aquellos no uno sino aquellos que interpreten y que de algún modo representen las políticas que necesitamos los pequeños y medianos productores pero no es por Busi no es Busi que vaya a ser semejante digamos semejante cosa ya lo discutimos el 11 de marzo en el consejo directivo y el mandato que tenemos Barcheta yo digo los Peretti los que actuamos es que vamos a darle a llamar a votar aquellas opciones que representen el interés de los pequeños productores ¿y cuáles están más cercanos a hacerlo? bueno hasta ahora está Pino Solanas Hermes Viner ha venido a todas nuestras actividades Ricardito Alfonsín ha venido a nuestros actos y se ha comprometido digo son los que han ido haciendo Francisco de Narváez hace digo hace también expresiones muy a favor de los pequeños y medianos productores o sea hay distintas opciones que habrá que evaluarlas más cuando siguemos a mitad de año siendo casi las 13 y 30 horas en toda la República Argentina seguimos comunicándote y dándote información de las cosas que sucedieron en Bombal esta semana por ejemplo la dirección de la escuela primaria número 6214 Manuel Belgrano comunica que la ganadora del chancho móvil vendido por dicha entidad fue Martina Camicia así que ya está hecha la información de la escuela primaria antes en la presentación hablábamos de dos hechos dos accidentes de tránsito que ocurrieron en la localidad de Bombal durante esta semana uno sucedió el martes por la mañana vamos a compartir imágenes si esto sucedía en las cercanías del club Sol y Tierra este accidente este accidente fue personificado por dos adolescentes y dos chicos que viajaban en la moto que veíamos en pantalla se trata de Ana Laura Reyes de 15 años quien manejaba la motocicleta sus hermanos Jessica de 17 y Alexis de 4 también viajaba la sobrina de dichos chicos Agustina Reyes también de 4 años tal como narró su papá los accidentados trataron de escribar un charco y el pedalín de la motocicleta tocó el suelo y la rueda arrosó el barro lo que provocó el despiste y posterior caída de la moto y sus ocupantes inmediatamente llegaron al lugar bomberos ambulancias la policía y médicos quienes fueron alertados por el vecino Roberto Bonifazi los adolescentes sufrieron graves golpes y fueron llevadas al zanco local pero debieron ser trasladadas a Venado Tuerto donde le efectuaron estudios de alta complejidad que diagnosticaron a las dos adolescentes traumatismo de cráneo ya está fuera de peligro nos explicaba el papá de las chiscas pero deben permanecer hospitalizadas por su parte los dos pequeños de cuatro años estuvieron internados solo un día en el hospital de firmar Ana Laura la chica que manejaba sufrió pérdida de sangre por lo que necesitan dadores de grupo 0 factor RH positivo por su parte Jessica posee un coágulo muy chico en su cabeza pero ya los médicos están tratando de descomprimirlo aquellos dadores que puedan dar sangre deben comunicarse al 03465 15 65 45 53 o al 15 44 27 46 esto es para donar sangre para Ana Laura Reyes que necesita sangre grupo 0 factor RH positivo las chicas ya están fuera de peligro como nos comunicaba hoy su papá a través del último parte médico brindado a las 11 de la mañana pero deberán permanecer internadas aparentemente Jessica dentro de dos días sería dada de alta la familia Reyes quiere agradecer toda la colaboración brindada por los vecinos de la localidad de Bombal por el Zanco por los bomberos por la policía a todos están eternamente agradecidos por toda la colaboración brindada en torno a este hecho acá ha sido el miércoles pasado perdón el martes pasado por la mañana aproximadamente a las 10 y 30 de la mañana a unos 500 metros de la escuela de Sol y Tierra a donde se dirigían estos cuatro chicos de la localidad de Bombal se han dispuesto urnas para aquellas personas que quieran colaborar y puedan colaborar con dinero en algunos comercios lo que ya tenemos confirmado es Roticería La Popular ahí de Nelly de Betusi también en Alto Bombal así que ya saben hay urnas colocadas en el alto y en Roticería La Popular y va a haber en otros comercios que aún no están confirmados otro accidente ocurrió el miércoles por la noche en Bombal de este no tenemos imágenes se produjo la protagonista fue Claudia Centeno de Roldán ella viajaba con su motocicleta por calle Santa Fe y cuando cruzó Belgrano se la cruzó un grupo de perros lo que provocó que ella se despiste y caiga sobre la calle ella fue hospitalizada durante una noche estuvo internada pero gracias a Dios solamente sufrió heridas leves ella reconoció que el uso del casco fue muy favorable para preservar su vida hablábamos con ella y también quería agradecer expresar su agradecimiento a la policía al ZANCO a los bomberos y a los vecinos que colaboraron con ella en este accidente ocurrido el miércoles por la noche en la intersección de las calles Belgrano y Santa Fe cambiamos de tema porque ese miércoles también se produjo un incendio vamos a compartir imágenes de lo que pasaba a la vera de la ruta provincial número 14 se incendió un lote de soja ahí vemos en pantalla unos 50 metros aproximadamente de soja se incendiaron en un la banquina en un lote de soja sembrado sobre la banquina a unos pocos metros del cementerio local el fuego alcanzó además los pastizales de la vía pero inmediatamente fue sofocado por el cuerpo activo de bomberos voluntarios de Bombal vemos en pantalla ahí como quedó incendiado este pequeño fragmento de terreno sembrado con soja y uno cuando suceden estos hechos habla con diferentes autoridades instituciones con los mismos familiares de las víctimas y nos comunicaban desde el zanco local especialmente el ambulanciero que cuando dan aviso de este tipo de hechos por favor den especificaciones de donde ocurrió el hecho es decir no solamente digan en este caso vamos a nombrar la calle Santa Fe sin dar el número o frente a qué comercio porque no sabe dónde ir el ambulanciero los bomberos la policía es decir cuando ocurre un hecho por favor determinar hubo un accidente en calle Santa Fe y el número o bien frente al comercio de tal bombalense o el hogar de tal bombalense porque aquí nos conocemos todos y es fácil más fácil por lo menos determinar dónde ocurren estos tipos de hechos reitero los números para aquellos que quieran donar sangre 03465 15 65 45 53 15 44 27 46 se necesitan dadores para Ana Laura Reyes grupo 0 factor RH positivo de esta manera llegamos al final de un nuevo bloque en Meridiano 61 aún tengo los 3 sobres y te quedan muy pocos minutos para comunicarte con nosotros puede ser tuyos hoy dos entradas para ir a la agroactiva que se va a desarrollar entre el 9 y 12 de junio entre Carcarañá y Casilda también podés ganarte dos huevos de pascuas de Alto Bombal que amanece con vos y una orden de compras de 60 pesos de carnicería del centro de Juan Carlos Marchioni todo planteado todo dicho vamos a una tanda compartiendo imágenes de lo que sucedía en el Bombad Rock 2011 el pasado domingo en la plazoleta Bartolomé Mitre de Bombal voy a ir con un tema de Papo le he pedido tanto a Dios que al final ocio mi voz por la noche por la noche a más tardar lleno juntos a la par cartas de amor en el cor se secan con el sol lejos de la gran ciudad ella es mi felicidad nada como ir juntos a la par a ver si la salen nada como ir juntos a la par mi camino es el honor no lo perdí es el héroe que hay en mí nada como ir juntos a la par sé su nombre sé su edad la par Música Murió su motor, humanidad Resortes viejos de este amor que eva Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz Narices frías de una noche atrás Besos por celular Las momias de este amor Viven del actor de lo que fui Pantalla Compartiendo lo que nos muestra la ventana de Meridiano 61 En el último bloque, en el de los sociales, en el de los sorteos En el que tenemos esa comunicación con vos que estás del otro lado Siempre siguiéndonos y haciendo junto a nosotros Meridiano 61 Les comunicamos un parte de último momento de la familia Reyes Ana Laura Reyes, la pequeña de 15 años Está mejor y probablemente hoy la saquen de terapia La bajen de la terapia intensiva Por su parte, Jessica Reyes de 17 años Mañana será dada de alta Son las probabilidades que se manejan ahora en Venado Tuerto Donde están internadas las hermanas Reyes Accidentadas el martes por la mañana pasado Estamos en Meridiano 61, en el último segmento En el de los sociales y sorteos Pero les quiero comunicar que la cooperativa de provisión de servicios telefónicos Agua potable y otros servicios públicos de bomba limitada Ha incorporado dos canales a la grilla preestablecida En el 25 está Paca Paca, ya se puede ver Y en el 59 se puede ver el canal WTN Que es el canal cristiano El canal católico de la grilla de Bombal De esta manera conocemos a los auspiciantes de sociales y sorteos Auspicia este segmento Farmacia y Laboratorio Juan Casi medio siglo de responsabilidad y confianza Avala nuestra trayectoria Envíos a domicilio 497-052 Soobet, productos veterinarios argentinos Calidad, precio y el mejor servicio Soobet, la mejor receta Saludos para Hilda Rossi Que el 12 de abril cumplió 88 años Saludan sus familiares Y Walter Seguetti especialmente El 13 de abril cumplió años Juan Carlos Bonos Saludan sus familiares El 12 de abril cumplió años Graciana Tucat La saluda su amiga Lucía El miércoles 20 Cumpleaños María Lucía Bizani Saluda a toda su familia Que la quiere mucho Saludos a Lara Que el lunes cumple 4 años De parte de su mamá Papá y hermanos Yanina Mamagna Saluda a Silvia Mazalán Que el lunes cumple años Que es mi mamá Por cierto le mandamos un saludo muy grande También le manda un saludo Yara y Poroto El 10 de abril cumple años Mariela Virgilio Saludan sus familiares El 19 de abril cumple años Susi Pagliaretti El 12 de abril cumplió años Joaquín Custra Saludan sus familiares El lunes cumplió años Ya les digo Aquí se me movió un poco Santiago Admar Saluda a Nayir Orpianessi Hoy cumple años Papuchín Saluda a sus familiares En especial Su adijado Jair Y también saluda a su abuela Mañana cumple años Brisa Bugari Saludan sus papás Y su amiga Mayra El 19 cumple años Paola Ortolani Saludan sus amigas Mayra y Chechi Hoy cumple años Artemio Severini Saluda Sofía Peralta Ayer cumple años Verónica Pigot Saludan Sofi Y Tato Un saludo a Beto Que hoy cumple 61 años De edad De parte de toda su familia Mirá como lo mandaron En frente a Beto Un saludo para Marcelo Zárate Que el 12 de abril Cumplió años De parte de su familia En especial De sus sobrinos Un saludo muy grande A Patricio Luciani Y su mamá Cintia Bozo Que el día lunes El 18 de abril Cumple años Saluda a todo el equipo De Meridiano 61 Un saludo muy grande Para Silvia Mazalán Que el lunes cumple años De parte de Meridiano 61 Y mañana cumple años A Yelen Barabache Saluda toda su familia También tenemos más saluditos El 14 de abril Cumplió años Damián Sabatini Un saludo muy grande Para él También tenemos Que el 19 de abril Cumple años Tiago Sabatini Un saludo muy grande Para el pequeño El 16 de abril El 17 Mañana cumple años Soledad Melatini Un saludo muy grande De todo el staff De Meridiano 61 En especial De Jimena Seguetti Y cumplen 67 años De casados Juan y Lili Seguetti Y saludos De sus familiares De Bombal En especial La familia Amichetti Están hechos ya Los saludos Los sociales Se va entonces La PC Porque llega La PC A la que contiene Los jupones Con los nombres De todas las personas Que llamaron Durante todo este Mediodía informativo Llamado Meridiano 61 Al término del programa Vamos a pasar El recital entero Todo el Bombal Rock 2011 entero Lo vas a poder disfrutar En la pantalla De Canal 11 Al término De Meridiano 61 Antes de los ganadores Director podemos ver La foto De la excentricidad Que llegó a Bombal Otra vez En este caso De la mano De la familia Riesco Vamos a ver En pantalla Está Un cactus Al cual Le salió Ahí vemos En pantalla Agregado En el margen Inferior Derecho De la pantalla Una flor Un tanto extraña Con aparentemente Peros Ellos creían La familia De Pepe Riesco Luciana Principalmente Creían que era Una planta carnívora Pero parece que Le acercaron Algunos insectos Como moscas O otros mosquitos Y no sé qué más Y la planta No los comió Pero igualmente No deja de ser Sorprendente La flor De Luciana Riesco Y toda su familia Seguimos revolviendo Entonces La urna Empezamos a revolver Para saber Quienes son Los ganadores De hoy El primer ganador O ganadora Es Adriana De Vincentis Adriana Mamino Entonces Es la primera ganadora La vamos a llamar Adriana Tiene que decir Hola Santiago Hola Meridiano Adri Hola Santiago Hola Meridiano Adri Hola Felicitaciones Baja el volumen Del tele Por favor Ahí está Perfecto ¿Todo bien? Todo bien ¿Con quién estás mirando El programa? Bruno y Sol Muy bien Entonces Elijan en familia El sobre Que tengo acá en mano Uno El rosa El rosa Y Adriana Mamino De Vincentis Es la ganadora De las dos entradas Para ir A la agroactiva 2011 ¿Sí? Muy bien Santi Adriana Puedes venir a buscar Directamente aquí Bueno Gracias Felicitaciones Y felicitaciones Porque fueron abuelos Gracias Hoy llega Hoy llega a Bombal ¿Hoy llega a Bombal ¿Primera vez? La primera vez La primera vez Que viene a Bombal ¿Nombre? María Emilia ¿Cuándo nació? El sábado pasado El 9 de abril El papá Nazareno Y la mamá ¿El nombre? Erika Bueno Felicitaciones Adri Gracias Saludos para todos Gracias Gracias Así pasaba Adriana Mamino La primera ganadora Y seguimos revolviendo Entre todos los papelitos Que tenemos aquí Que el ganador O ganadora Es Elida Bonifaci Ahí está Ahí vemos en pantalla El papelito Perfecto Comprobado Corroborado Elida Hola Santiago Hola Meridiano Elida Bonifaci A ver ¿Está Elida? ¿O se fue a dormir? Elida Hola Santiago Hola Meridiano ¿Se fue Elida? Vamos a probar Una vez más Elida Bonifaci A ver Ahí está Elida Bonifaci ¿Estás te atenta? Te damos tiempo Para que un vecino Te vaya a despertar 4 9 Elida Bonifaci Hola Santiago Hola Meridiano Sos la ganadora de hoy No te podés perder Los dos sobres Los premios que tengo aquí Estará trabajando En el campo Tal vez Elida Elida Te estamos llamando Dos tonos más Y pasó Elida Uno Dos Elida Bonifaci Se perdió la oportunidad De elegir su sobre Que había sido la ganadora De hoy Revolvemos Entonces le da la chance A A ver Tenemos Daira Severini Ahí está Perfecto Corroborado Perfecto La letra elegible De las chicas 7 7 Daira Severini Hola Santiago Hola Meridiano Estará ocupado El teléfono Estará ocupado el teléfono Por el doctor A ver Ahí está Ahí tenemos tono Daira Hola Santiago Hola Meridiano Hola ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno Habla Gerardo El papá Digamos No se animó A hablar Así que No se animó A hablar Daira Mira vos Al padre Que le cuesta Tanto hablar ¿Eh? Gerardo Elegí un sobre O que Daira Te diga el color Daira ¿Qué color? Ahí está Me está diciendo amarillo Amarillo Entonces Daira Severini Representada Por su papá Gerardo El mismo color De remera Que tengo De Internacional Modas Es El premio De Alto Bomba Ahí está Muchas gracias Muchas gracias Perfecto ¿Están contentos los chicos? Están re contentos Son, mirá Justo Dos huevos de pascuas Uno para nena Y uno para varón Perfecto Perfecto Ya pueden venir a buscarlos Si quieren ¿Cómo Santi? Ya pueden venir a buscarlos Si quieren ¿Ahí al programa? Si ya Al canal Gerardo Pero vos como médico ¿Le recomendás comer a los chicos chocolates? Si, si, si Entonces la recomendás Porque me toca a mi O se los guarda Y se los come el papá Claro En este caso Digamos Le digo que si Porque nos toca a nosotros Bueno Gerardo Gracias por comunicarse Muy atento Muy bien el programa Saludos Gracias Chau 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 Entonces Ahí pasaba Daira Severini Era la ganadora Del premio de Alto Bombal Que amanece con vos ¿Dónde? En Altamirano Y Moreno Gracias a la gente de Alto Bombal Porque entregaron Regalaron al staff De Meridiano Huevitos de Pascua Que vamos a compartir Luego del almuerzo Así que Están felices Las chicas Y los chicos Del staff De Meridiano Sacamos el último Ganador O ganadora De hoy Y dice Brisa Villarroel Brisa Villarroel Ahí está Perfecto Un celular Brisa Hola Santiago Hola Meridiano Atenta Atenta Brisa Villarroel 5 Está Brisa Villarroel Hola Santiago Hola Meridiano Te queda el sobre Lila Brisa Ahí está Tenemos tono Perfecto Solo falta que diga Hola Santiago Hola Meridiano Brisa Villarroel Es la ganadora Vamos Recuerden que el próximo sábado Tiene que venir Va a ser entrevistado El precandidato a presidente comunal Gustavo Fallos Lo que determinó el sorteo Junto al juez comunal Miguel Ángel Salvucci Otra oportunidad Para Brisa Como le dimos a Elida Si Es característica de Rosario Un celular Si Vamos Brisa Villarroel Decí Hola Santiago Hola Meridiano Que te estamos llamando Sos la ganadora de hoy Cuando faltan Dos minutos Nada más Para las 14 horas Ya comenzaron los partidos De la Inferiores En Esportivo de Álvarez Donde está el equipo canario Y Brisa Villarroel No quiere atender Parece O no está Se fue a dormir ¿Qué pasó? Tal vez se fue al partido De la Inferiores Tal vez También Hola ¿Hola? ¿Hola? Hola No Tenía que decir Hola Santiago Hola Meridiano Dijo dos veces Hola Le dimos la oportunidad Pero bueno Brisa Villarroel Perdió su chance De ganar hoy Y el que tengo aquí Es Elsa Bonifazi Elsa Bonifazi Hola Santiago Hola Meridiano Las Bonifazi Están de suerte Hoy Pero deben estar trabajando Tal vez en el campo A ver Elsa Bonifazi Hola Santiago Hola Meridiano Mirá que hay muchos Bonifazi Monval Uno nos tiene que decir Que sí Elsa Hola Santiago Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien Te quedo sobre Lila ¿Sí? Bueno Bueno Lo vamos a descubrir Y vamos a conocer Que el ganador es El que sos la ganadora De la orden de compras De carnicería del centro Bueno Muchas gracias Gracias a vos Por comunicarte ¿Con quién estás? Con mi mamá Y mi papá Bueno Un saludo para ellos Y gracias por mirar Meridiano 61 Bueno Gracias, gracias Hasta la próxima Hasta luego Así finalizamos Nuestra emisión Número 71 En este sábado Hoy es 16 de abril El 20 de abril Cumpleaños Juancho Liberti Un colaborador De Meridiano 61 También un saludo Para él Gracias a todos Por estar Por jugar Por comunicarse Por informarse Junto a nosotros Recuerden Al término de Meridiano Bombal Rock 2011 En tiro Completito Mañana Repetición al mediodía Y el martes A las 21 horas Podés volver a ver Meridiano 61 Hasta aquí Todo planteado El martes De por nuestro Al mediodía Nos volvemos a encontrar En un futuro cercano Nos volvemos a encontrar Como siempre Aquí Los sábados En Meridiano 61 Mañana El partido Horacio Macellari Relata el partido Entre Esportivo Bombal Y también Frente a Firma Fobal A las 15 y 30 horas Comienza la transmisión Y a las 21 Van a poder ver Todo el partido Entre Esportivo Y Firma Fobal Todo dicho Y recordá Que estamos Donde vos estás Chau Hasta la próxima Aplausos Aplausos